Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. En el barrio 7 de agosto de Valledupar, una familia devota a la Virgen del Carmen aseguran que la imagen religiosa se le apareció en una vela que le prendieron el día de la celebración. Sí, eso fue el día de la Virgen del Carmen. Entonces se colocó el altar allá afuera desde las 6 de la mañana y pues como a las 9 de la noche que llegó una amiga mía, Erika, ella fue la que se dio cuenta del milagro que ella hizo. Realmente yo no me había dado cuenta. Ella fue la que dijo, Luis, mira, ahí está la Virgen del Carmen. Nosotros la vimos porque una muchacha llegó y dijo, miren, aquí está la santa. Y fue que nosotros nos vimos la de cuenta. ¿Cómo fue su reacción inmediatamente? Una alegría enorme. Todo el mundo corrió a mi lado. Y en realidad era cierto. ¿Y llegaste? Sí, yo estoy muy enfermo y yo necesito pues que me están amando por mí y me cure lo que tengo. Justicia piden los familiares del conductor de taxi, Elías Pacheco, de 60 años, quien perdió la pierna derecha tras ser impactado por un vehículo particular en el sector de la 44 de Valledupar. La muchacha llevaba unos bolsos y esas cosas. Entonces él se bajó del taxi, abrió el baúl. Cuando él está abriendo el baúl y todo eso, llega el otro muchacho y lo impacta colisionándolo con los dos carros. Y el carro de mi papá dio de aquí a la otra esquina. Así sería el impacto que de una vez le cortó la pierna. El señor, el padre de la muchacha, ellos pararon, ellos lo cogieron y lo pararon ahí. Mientras que el señor abría la puerta del baúl de atrás, los muchachos en el carro le invirtieron en el carro en ese momento, en el instante. Ahí hubieron, a la señora mía no le pasó, porque ellas se dedicaban de la parte de atrás a meter las cosas por delante, delante de la del carro, de la silla de adelante. ¿Cómo es el estado de salud de su esposa? ¿Qué afectaciones tiene? En la casa con proletasmatismo, que se llaman todos esos golpes y tiene problemas, que ha quedado con problemas en la mente, que tiene vacío de pronto. Ayer un accidente que ocurre antes de 8 de la mañana, fue levantado hasta la 1 y 20 de la tarde, es que se le hace la prueba de alcoholemia al conductor, que visualmente, luego se baja del accidente, cuando comete el siniestro vial, se ve en estado de alicoramiento. Pero 5 horas después, después con todo el susto, lógicamente, que ese test visual va a arrojar algo diferente. La JEP realizó entrega digna de Marlon Peña, un joven deportista que fue buscado por más de 16 años en Aguachica. Los restos de la víctima fueron hallados en el cementerio de Bosconia, en el marco de una medida cautelar emitida por la JEP, para proteger zonas en donde se podrían encontrar víctimas de desaparición forzada. Presuntamente, al tratar de defender a una mujer y a una menor de edad que habían sido arrolladas por unos motociclistas, un abogado de 29 años fue agredido a piedras por el sector de la Universidad Popular del Cesar UPC. Él, como persona de bien, vio que había ocurrido un accidente en ese lugar y se bajó a decir a las personas que se habían llevado a una señora por delante en una moto, que por favor la trasladaran al hospital o a una clínica. Y esos señores se enojaron y tomaron determinación de cogerlo a piedra, pero a piedra fulminante, se lo llevaron de ese sitio hasta la bomba de agua Carvajal, donde lo dejaron prácticamente, donde lo derribaron de una pedra y lo dejaron porque pensaron de que ya él estaba muerto. En medio de un supuesto hecho de intolerancia en un establecimiento abierto al público en el corregimiento de Saloa, jurisdicción de Chimichagua, Cesar, fue asesinado por un impacto de arma de fuego Juan Felipe Carrasquera, de 22 años. Nuevamente fue aplazada la audiencia de lectura de sentencia condenatoria en contra de Manuel Barrios, presunto responsable del asesinato de Yuleinis Rojas Pérez de 27 años en el 2018 por la Avenida Los Militares de Valledupar. La madre de la víctima pide justicia. La señora fiscal tuvo un inconveniente y mandó su excusa ante el juzgado primero penal, pero hoy era quien se iba a terminar este juicio. Claro está, llevamos cuatro años y medio del 2018 que falleció mi hija en la Avenida Los Militares, como dijo el señor Manuel Barrios Rodríguez. Entonces, pues aclaro y respondo por mis palabras, mentira que el señor Manuel Barrios Rodríguez se inventó en su cabeza, pensaba de que no iba a haber una investigación. Corpocesar explica las razones por las cuales serán talados algunos árboles en Valledupar. Este procedimiento consiste en presentar la situación de riesgo ante la oficina encargada de gestión de riesgo para el caso que nos ocupa del municipio de Valledupar. Esta oficina lo tendría que llevar al Consejo Municipal de Gestión de Riesgo. Después de un concepto técnico por personal especializado en el tema forestal, se hace la tala del árbol o la poda y por último se informa a la Corporación Autónoma Regional del César. Tengan en cuenta que eso es solo para cuando se genere riesgo. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias En el barrio 7 de Agosto de Valledupar, una familia devota a la Virgen del Carmen aseguran que la imagen religiosa se le apareció en una vela que le prendieron el día de la celebración en su día. Bueno, realmente aquí somos muy devotos a la Virgen del Carmen. Ya llevamos desde los, bueno, yo desde los siete años he colocado en el altar a la Virgen. Y pues gracias a Dios por la ayuda y la intercesión de la Santísima Virgen María pues se me pudo revelar en esta imagen en forma de una vela. Y pues es algo asombroso, realmente milagroso, ya que muchos fieles han llegado aquí devotos también a colocarle sus velas y todo pidiéndole a la intercesión de la Santísima Virgen María por sus, por todas las cosas que ellos piden. Y pues la Virgen ha escuchado esos ruegos y pues que más que la muestra, la Virgen se ha aparecido en una vela y pues, o sea, igualita. ¿Cómo fue? Esto fue el domingo, el día que ustedes estaban haciendo, conmemorando, digamos, la celebración de la Virgen del Carmen. Sí, eso fue el día de la Virgen del Carmen, pues se colocó el altar allá afuera desde las seis de la mañana y pues como a las nueve de la noche que llegó una amiga, una amiga mía, Erika, ella fue la que se dio de cuenta del milagro que ella hizo. Realmente yo no me he dado de cuenta, ella fue la que dijo, Luis, mira, ahí está la Virgen del Carmen. Ella fue la que la vio y pues, ahí está la muestra. ¿Qué sientes tú? Pues, alegría, un entusiasmo, alegría al saber que la Virgen María pues ha escuchado nuestros ruegos, a pesar que, yo siempre he dicho, a pesar que soy un pecador, la Virgen pues ha estado ahí intercediendo por cada uno de nosotros, por mí. Cada vez que yo rezo el rosario, pues la Virgen me ha escuchado. ¿Han llegado algunos, digamos, algunos feligreses, algunos católicos acá a pedirle algo a la Virgen del Carmen? ¿Han venido? ¿Se han acercado ya? Sí, se han acercado, han colocado velas, los vecinos también están asombrosos viendo este milagro que ella hizo y pues han colocado velas, aquí están las muestras, pues hoy colocaron velas por este milagro que ella hizo. ¿Qué se viene, digamos, para esta familia? ¿De quién adelante? Pues, lo que ya la Virgen María decida, o sea, yo se lo pongo en manos del manto de ella, del escapulario, pues es una señal que realmente ella nos hace y nos invita de pronto a estar más unidos, estar más en oración. ¿Las puertas abiertas para las personas que quieran venir? Sí, lo que quieran venir, pues, a ver el milagro que ella está haciendo, pues, que ella hizo, pues las puertas están abiertas aquí en el barrio Cita Agosta, en la calle 31, 24, 60, pueden colocarle las velas también, pues, bienvenidos todos los que desean venir. ¿Qué siente usted? Alegría. Siento una alegría porque ella presentó su imagen acá y yo jamás nunca había visto eso, primera vez. ¿Siempre ha sido religioso a la vida? Toda la vida, toda la vida. ¿Va a trabajar? Y me siento muy contento con mis hijos y mis vecinos, porque ella rebeló esto. ¿Cómo se aparece ella? ¿Cómo? Pues, nosotros la vimos porque una muchacha llegó y dijo, miren, aquí está la santa. Y fue que nosotros nos vimos a dar cuenta. ¿Cómo fue su reacción inmediata? Una alegría enorme. Le dio, todo el mundo corrió a mirar. Y en realidad, es cierto. ¿Y llega a él? Lo que dijo la muchacha, y ahí está. ¿Le ha pedido ya algún milagro a esta persona? No, todavía no, pero sí se lo voy a pedir, de toda caridad. ¿Qué le pediría? Pues, si se puede saber. Sí, yo estoy muy enfermo, yo entonces necesito, pues, que me está la mano por mí y me cure lo que tengo. Justicia, piden los familiares del conductor de taxi, Elías Pacheco, de 60 años, quien perdió la pierna derecha tras ser impactado por un vehículo particular en el sector de la 44 de Valledupar. El accidente me cayó a mí de sorpresa. Esto fue un acto que, de verdad, no le veo la justicia por ningún lado. ¿Cómo fue el accidente? ¿Cómo te enteras tú que fue el accidente en el que tu padre, cuántos años tiene él? 60 años. Y me entero porque mi hermano iba, casualmente iba pasando por ahí por la 44. Y en ese momento, me llama él, que mi papá se accidentó, que se lo llevó un carro. Cuando yo llego, ya a mis papás se lo habían llevado. Que no, que el señor se le partió la pierna, que esto, y yo, que, pero, ¿qué pasó? No supe qué fue lo que pasó. Me fui buscándolo por todas las clínicas y, bueno, hice el papeleo para que él me lo atendieran. Después me regresé al lugar de los hechos. Y el muchacho, porque mi papá llegó, estaba recogiendo una carrera. Mi papá es taxista. Mi papá es taxista. Y la muchacha, en toda la 44, ahí, diagonal al terminal de transporte. La muchacha llevaba unos bolsos y esas cosas. Entonces, él se bajó del taxi, abrió el baúl. Cuando él está abriendo el baúl y todo eso, llega el otro muchacho y lo impacta colisionándolo con los dos carros. Y el carro de mi papá dio de aquí a la otra esquina. Así sería el impacto que de una vez le cortó la pierna. Y los muchachos, cuando se bajaron, ellos lo que hicieron, se fueron hacia un lado, la policía los agarró y todo eso. La policía inmediatamente les dio un vaso a tomar no sé qué. Y, bueno, los tuvieron ahí y a simple vista se veía que ellos venían amanecidos, tomados y de todo. Y no hubo nada, se los detuvieron, se los llevaron. Después le hicieron, y que supuestamente, un test de alcoholemia y lo soltaron. Y mi papá se debate entre la vida y la muerte en estos momentos. Está en la clínica alta complejidad. ¿Los médicos qué te dicen? ¿Apuntaron la pierna? Le amputaron la pierna, lastimosamente la parte derecha. Y está debatiéndose todavía entre la vida y la muerte porque ha perdido demasiada sangre. No sabemos todavía en qué estado se encuentra en estos momentos. Ahora a las 11 me dicen otra vez, porque le hayan hecho otros exámenes, a ver cómo salen. ¿Cuántos años lleva tu papá, digamos, en el oficio como taxista, como labor? Él llevaba 30 años en su labor, más de 30 años. Y la verdad, mi papá ha sido un buen señor, un buen trabajador de taxi toda su vida. Dentro del vehículo iban otras personas a bordo. ¿Cómo se encuentran estas personas? ¿Qué conocimientos tienes tú de estos? Bueno, la señora que iba, que estaba apenas recogiendo sus cosas, sus pertenencias, para montarlas al taxi, ella fue también arrastrada por el taxi. ¿En dónde está la alcaldía? Que no le pudieron hacer la prueba de alcoholemia porque la alcaldía y la Secretaría de Transporte no tienen convenio. Entonces, ¿en dónde está? ¿Qué estamos haciendo? Mientras no hay un muerto, o Dios no quiera que mi papá se me llegue a morir, ¿quede impune también? Justicia, porque eso es lo que quiero, justicia. Mi papá está entre la vida y la muerte y no quiero que quede impune. ¿Qué conocimiento tienes tú de estas personas que iban a bordo del otro vehículo? ¿Qué sabes tú de ellas? ¿Tienes algunos datos, nombres, dónde viven? Sí, yo tengo los nombres de ellos. Es Sergio Andrés Calderón Camaño. Es el nombre del que venía conduciendo. Tengo la dirección de donde está él, pero la verdad, no sé si será verdad o será mentira. Porque en estos casos, es rarito el que da la información que es. ¿Ya te encuentras acá en la fiscalía haciéndole la respectiva denuncia? Sí, ya la hice la denuncia porque ayer no la pude hacer porque me dijeron que no, que en la URI tenía que estar el detenido para hacer la denuncia. Pero, ¿de dónde lo voy a buscar? Si la policía se lo llevó, busquen todos los CAI y no estaban. Después fue que aparecieron y que hacerle el test de alicoramiento y lo mandaron para la nevada. Y allá salió con que estaba bien y no pasó nada, lo dejaron libre. Mi nombre es Marlon Tejedor Reyes, esposo de la señora Norma Cecilia Ospino y pagrastro de la niña que iba con ella también. Ellas venían de la ciudad de Manaure, de un evento que había en Manaure, como ellas son vendedoras de cerveza, de cosas, estaba parada en toda la esquina, al lado de la entrada del parqueadero, que hay un restaurante y estaban parados ahí esperando carros para irse para la casa. El señor, el padre de la muchacha, que ellos pararon, ellos lo cogieron y lo pararon ahí. Mientras que el señor abría la puerta del baúl de atrás, los muchachos en el carro le invirtieron en el carro en ese momento, en el instante. Ahí huyeron, a la señora no le pasó, porque ellas se dedicaban de la parte detrás a meter las cosas delante, delante de la del carro, de la silla de adelante. ¿Cómo es el estado de salud de su esposa? ¿Qué afectaciones tiene? En la casa con proletasmatismo, que se llaman todos esos golpes y tiene problemas, que ha quedado con problemas en la mente, que tiene vacío de pronto. Evidenciamos una vez más las fallas que tenemos como territorio. Ayer un accidente que ocurre antes de 8 de la mañana, fue levantado hasta las 1 y 20 de la tarde, es que se le hace la prueba de alcoholemia al conductor, que visualmente, luego se baja del accidente, cuando comete el siniestro vial, se ve en estado de alicoramiento. Pero 5 horas después, después con todo el susto, lógicamente, que ese test visual, va a arrojar algo diferente. No es posible, no es posible que la autoridad de tránsito, en 44, vía nacional, la 44 es una vía nacional, los agentes de tránsito hubiesen llegado después de casi dos horas a estar pendiente del accidente. Es indiscutible que tenemos una falla, que pedimos, por favor, que empecemos a mirar cómo ciudad empezamos a solucionar, porque es que es un tema... Mira, hoy tenemos al señor Elías, después de 30 años en servicio a la ciudad, va a salir sin poder trabajar. Vamos a recoger al señor Elías, luego salga con la voluntad de Dios, va a salir inválido. ¿Y quién responde? Si tenemos unos vacíos bastante fuertes como territorio. Es el llamado a las autoridades locales a que empecemos a revisar, porque definitivamente no puede seguir pasando esto. Hoy es el día, mañana puedo ser yo, que soy taxista, o puede ser otro compañero, que gracias a Dios, hoy todavía está tratando de salir con vida de la clínica Alta Complejidad. Presuntamente, al tratar de defender a una mujer y a una menor de edad que habían sido arrolladas por unos motociclistas, un abogado de 29 años fue agredido a piedras por el sector de la Universidad Popular del Cesar UPC. El día 16 de julio venía circulando por mediaciones de la Universidad UPC y él, como persona de bien, vio que había ocurrido un accidente en ese lugar y se bajó a decir a las personas que se habían llevado a una señora por delante en una moto que por favor la trasladaran al hospital o a una clínica. Y esos señores se enojaron y tomaron determinación de cogerlo a piedra, pero a piedra fulminante, lo llevaron de ese sitio hasta la bomba de Hava Carvajal donde lo dejaron prácticamente, donde lo derribaron de una pedra y lo dejaron porque pensaron de que ya él estaba muerto. Al llegar la ambulancia, la ambulancia no lo quería ni recoger de ver el estado en que él quedó, porque a ellos le dejaron caer dos rocas en la cabeza y cuando le iban a dejar caer la otra, el de la ambulancia le dijo ¡Ey! Si ya él está muerto, ¿qué más van a hacer? Él en medio de la persecución que traía, él llamó a los cuadrantes. El cuadrante llega cuando ya él está tirado como siempre. Cuando la persona está muerta es que llega el cuadrante. ¿A qué? A nada, porque en realidad no han preguntado ni si él está vivo ni si él está muerto. Cuando uno hace labores de vigilancia, control, y si yo encuentro una escena de esas, al día siguiente siquiera averigua el afectado está vivo, está muerto, ¿qué pasó con él? Siquiera como investigador o como policía. Por lo tanto, es que yo estoy viendo que la policía no está prestando un servicio adecuado ni que beneficie ni a las personas de bien, ni a la comunidad, ni de seguridad, a lo que ellos tienen que... Ellos muchas veces los llaman para que acudan a un sitio donde hay un problema y están tomándose un tinto, una gaseosa y hacen... ¡Eh! Más tarde vamos, hasta que ya cuando lleguen al sitio encuentran a la persona tirada, muerta o como está mi hijo, con lesiones en el cráneo, tres dientes perdidos, él en UCI y nosotros como padres, en la Santa Isabel se encuentra él. Él está en la clínica Santa Isabel, donde está recibiendo, gracias a Dios, la atención médica y gracias a Dios porque Dios es grande conmigo y por lo tanto no acabaron con su vida conforme ellos pretendían. Hoy en día deben de estar preguntando, lo matamos, porque los peñones que le dejaron caer son gente insensata y sin corazón, sin pensamiento, sin familia, son prácticamente unos seres inadecuados que vienen al mundo a acabar con personas que sí están prestando servicio. Mi hijo es abogado, tiene 29 años, ya le presta servicio a la sociedad con esfuerzo, con sacrificio, que ellos no saben cómo lo hice ni cómo lo formé para que ellos me le vengan a quitar la vida de esa forma nomás porque les llama la atención que cometieron un delito y que deben de cubrirlo. Gracias. ¿Hacia dónde se dirigía su hijo? ¿A qué hora fue eso? Mi hijo se dirigía de la Universidad de Sabana del Valle hacia el centro a buscar a la novia que estaba haciendo un curso de estética y cuando sucede el accidente que atropellan a la señora y él se baja condescendientemente a pedirles a ellos que trasladen a la señora a la clínica y ellos de represaria, como quien dice, para que no haya zapo, lo que hicieron fue que lo levantaron a piedra y lo llevaron de ese sitio hasta donde la bomba iba a cargar, donde lo dejaron tirado como muerto. En medio de un supuesto hecho de intolerancia en un establecimiento abierto al público en el corregimiento de Saloa, jurisdicción de Chimichagua, Cesar, fue asesinado por un impacto de arma de fuego Juan Felipe Carrasquera, de 22 años. El hecho ocurrió el pasado 16 de julio en medio de la celebración de la Virgen del Carmen. Según las versiones dadas a conocer por la población, la víctima se encontraba en un establecimiento abierto al público y presuntamente tras una discusión que sostuvo con otro sujeto, este le disparó en el rostro. Carrasquera Solarte fue llevado al puesto de salud donde recibió atención médica y fue remitido posteriormente en un vehículo particular hacia un hospital de mayor nivel y en el trayecto fue nuevamente atacado por impactos de arma de fuego en la salida de la población, al parecer por el mismo victimario, ocasionándole la muerte. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades policiales. Juan Felipe era conocido en la población como Pinocho. Las autoridades se encuentran realizando las labores de investigación para dar con el paradero del responsable. Estás viendo Canal, el canal de nuestra gente. La joya me fascina, la joya me fascina, la joya me fascina. Oye, déjame contarte la historia de un verdadero campeón de la región. El Gerregerre nace y crece en el campo. Enfrenta a la torrencial lluvia y también al inclemente sol. También enfrenta a otros animales. Se mide con ellos en distintas pruebas físicas. Y sale vencedor. Mezcla fuerza física con la melodía y el sabor vallenato. Juegos Intermunicipales 2023, del 8 al 20 de julio. Tú soñaste con estas obras. Buses del sistema de transporte. Urgencias y hospitalización Geat San Martín. Cena étnico. Vía Pepe Castro. 22 mil estudiantes beneficiados con parques diversión con la primera. El gobierno de Melo Castro marca hitos de ciudad. Melo Castro cumplió y si pudimos salir adelante. Vamos para adelante. Alcaldía de Valle Tupac. Siempre adelante. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. En el Instituto Cardiovascular del Cesar. Estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de... Contaños intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Vuelve Don Julio a Super Hero Cesar. Lo sabes. Deposita las colillas de tus chances no ganadores o de cash. Y participa por estos tres estupendos combos. Un televisor y una barra de sonido. Un portátil, impresora y silla de escritorio. Una tablet y una diadema. Participa y sea el próximo ganador. Cuando hay supergiros. Cuando hay supergiros. Aplica términos y condiciones. El mesón de Alejo. Desayunos y almuerzos. Almuerzos criollos. Acompañados de arroz con coco. Arroz blanco o arroz de fideo. Patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615. Calle 17, número 7A-69. La Paz ya cuenta con un almacén. Con un super almacén. Promociones El Poderoso. Ropa de marca. Camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos. Celuches. Plantas bonsais. Perfumería. Y todo para la belleza. Promociones El Poderoso. Frente al Parque de las Albojábanas. La Paz, Cesar. En Compasizar IPS, somos más que un equipo técnico de expertos. Representamos la confianza, oportunidad y las mejores experiencias en atención en salud. Queremos que en cada rincón se queden las sonrisas y momentos de nuestros pacientes. Por eso, te invitamos a que construyamos una nueva historia juntos. Visítanos y haz parte de esta gran familia. Con Facesar IPS, oportunidad y confianza para tu salud. Juntos, estamos cumpliendo sueños. Vigilando su presubsidio. Sabemos lo que te gusta, comprar y ganar. Durante el segundo semestre, tus compras se convierten en la excusa perfecta para tener eso que tanto te hace feliz. Por compras iguales o superiores a 50 mil pesos, registra tu factura en nuestros puntos de información. Participa por bonos, premios, sorpresas y viajes por Colombia. Entérate de nuestros términos y condiciones en nuestros canales digitales y puntos de información. Estás viendo Canal, el canal de nuestra gente. La JEP realizó entrega digna de Marlon Peña, un joven deportista que fue buscado por más de 16 años en Aguachica. Los restos de la víctima fueron hallados en el cementerio de Bosconia en el marco de una medida cautelar emitida por la JEP para proteger zonas en donde se podrían encontrar víctimas de desaparición forzada. En la mañana del 21 de marzo del 2007, después de salir a entregar la bicicleta con la cual trabajaba, Marlon fue visto por última vez. Desde ese día, su familia no ha parado de buscarlo. Especialmente su madre, conocida en la región como la señora Chayo, quien este martes recibió a manos del magistrado Raúl Eduardo Sánchez de la sección de ausencia de reconocimiento de la JEP, el cuerpo de su hijo de 21 años. Fueron más de 16 años incansables y continuos, sin encontrar respuestas en el estado que condujeran al paradero de Marlon Peña, un joven deportista amante del fútbol, del rock y del agua panela, al que su familia todavía recuerda por su corazón generoso, uno que se desprendía de lo que tenía para compartirlo con quienes más lo necesitaban. Marlon es hijo de Chayo Moreno y hermano de Jaime y Saura, Paula, Lisset y Fran. Su desaparición, cuentan ellos, dejó un vacío grande en sus corazones. Por eso, ahora que tienen certeza sobre cuál es su paradero, sienten alivio de recibirlo, pero también de despedirlo, de por fin darle digna sepultura. El cuerpo de Marlon fue hallado en el cementerio Buscón y Cesar a tres horas de Agua Chica. Su identificación se dio en el marco de las medidas cautelar adoptadas por la JEP para proteger puntos de interés forense en donde se podrían hallar víctimas de desaparición forzada, una decisión que se impartió por solicitud del movimiento de víctimas de crímenes de estado. La medida cautelar tuvo origen en 2019, cuando la JEP ordenó proteger el cementerio informal San Martín, conocido como el Cementerio de los Pobres en Agua Chica Cesar. Durante años allí, en el predio Los Mangos, las personas de escasos recursos usaron un predio privado para enterrar sus muertos. Después de una tutela y en cumplimiento de un contrato celebrado entre la alcaldía de ese municipio y la funeraria Luz Divina, los cuerpos fueron exhumados y trasladados por personal poco idóneo a varios cementerios, entre ellos el católico central de esa misma ciudad. Es decir, sin cumplir los parámetros técnicos mínimos que garantizaran la integridad y preservación de los cuerpos, vulneraron los derechos de las víctimas de desaparición forzada que eventualmente se encontraban allí en condición de no identificados. Ante esta situación, la sección de ausencia de reconocimiento ordenó suspender las actividades de exhumación y traslado de cuerpos, ordenó una medida cautelar inicialmente por 90 días hábiles que se ha venido prorrogando hasta la fecha. Esto mientras que se garantiza la adecuada realización del traslado de los cuerpos con parámetros técnicos científicos que permitan su preservación, que respeten los derechos de las víctimas, entre ellos, los de quienes buscan a sus seres queridos desaparecidos durante el conflicto armado. Precisamente fue en el marco de ese trámite cautelar que el 24 y 25 de mayo pasado en Valledupar, durante la audiencia pública de seguimiento, el Instituto Nacional de Medicina Legal aprovechó la alta participación de grupos de víctimas de la región y tomaron muestras de ADN que posteriormente fueron contrastados y alojados en sus bases de datos, entre ellos los de la familia de Marlón. El ADN de la señora Chayo coincidió con los restos socios de Marlón Peña Moreno que se encontraban almacenados en uno de sus laboratorios forenses. Así fue como en coordinación con la familia y las demás entidades competentes, la misma sala realiza este martes la diligencia de entrega digna en Aguachica, Cesar. Los años de lucha y persistencia de Chayo, buscando a su hijo, dieron origen a la corporación Marlón Memorias y huellas de un desaparecido que hoy acompaña a 23 madres buscadoras de Aguachica en el trámite y busca de sus seres queridos y que las motiva a no perder la esperanza. Corpocesar explica las razones por las cuales serán talados algunos árboles en Valledupar. Venimos preocupados por la situación que se viene presentando en la ciudad de Valledupar donde tres árboles han colapsado y han ocasionado algunos daños y situaciones de riesgo. Queremos informarle a toda la comunidad que como autoridad ambiental nos corresponde otorgar los permisos para poda o tala de árboles. Es importante tener en cuenta que si los árboles se encuentran en espacio público, lo cual está reglamentado por el decreto 1504 de 1998, es competencia de la Administración Municipal pues tramitar dichos permisos. Si se encuentra en un predio privado, le corresponde al propietario del predio presentar la solicitud ante corpocesar y obtener el permiso. El tema de lluvias pues ocasiona que estos árboles puedan colapsar y que pueda aumentar el riesgo de que estos causen algunos daños a bienes materiales o sobre la vida de las personas. Por consiguiente, la Corporación en el año 2018 expidió la circular 001 que establece unos mecanismos para aprovechar los árboles en condición de riesgo. Este procedimiento consiste en presentar la situación de riesgo ante la oficina encargada de gestión de riesgo para el caso que nos ocupa del municipio de Valladupar. Esta oficina lo tendría que llevar al Consejo Municipal de Gestión de Riesgo. Después de un concepto técnico, por personal especializado en el tema forestal, se hace la tala del árbol o la poda y por último se informa a la Corporación Autónoma Regional del Cesar. Tengan en cuenta que eso es sólo para cuando se genere riesgo. Invitamos a la Administración Municipal a que haga un diagnóstico del arbolado urbano de la ciudad y pues que asuma todo lo normativo, lo arreglado en el decreto 1504 con respecto al arbolado, al cuidado de todo el espacio público. El corregimiento de Potrerillo es un corregimiento rural. Por ende nosotros no contamos con el uso del espacio público porque no teníamos iluminación. Con la llegada de iluminación a través de los paneles solares fue una gran contribución porque nos permitió la recreación, el espacio público, la seguridad de nuestra comunidad. Para nosotros los potrerianos fue una estrategia innovadora porque no sólo usa el medio ambiente para generar energía, sino genera impacto social, contribución al tejido social de nuestra comunidad, a la recreación y al espacio público, no sólo de una parte de la sociedad, sino de la pequeña infancia, de los adultos, de los jóvenes, de todo tipo y la diversidad de la cultura que nos caracteriza, con grandes visiones y visiones sociales que nos permiten esta maravillosa obra. Muchas gracias. Colpensiones está en el ojo del huracán. Esto luego de que la Contraloría General de la República revelara irregularidades que afectan a sus beneficiarios. El plan de mejoramiento presentado por Colpensiones es en efectivo en un 47%, es decir, en 14 de las 30 acciones de mejora desarrolladas según el cronograma propuesto por la entidad. Y es que luego de una auditoría del ente de control a la administradora colombiana de pensiones en el 2022, Colpensiones, se había comprometido a corregir los 10 hallazgos administrativos alertados por este ente. Persisten falencias muy importantes para los usuarios como, por ejemplo, la falta de expedientes del extinto Instituto de Seguros Sociales, que involucra procesos judiciales, sentencias y tutelas, así como registros faltantes de conciliaciones de embargos judiciales por 16.485 millones. Asimismo, el órgano de control habría evidenciado el incumplimiento en términos de ley para el pago de pensiones. 11.473 colombianos se vieron afectados por la falta de reconocimiento oportuno de su pensión. Según la Contraloría General de la República, Colpensiones ya había recibido el llamado de atención luego de una auditoría en el 2022 por hallazgos que vienen desde los años 2014, 2017 y 2021. ¡Gracias!